¡Adiós, señor chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya vieron mi reacción a la presentación de BTS en los Hamas 2017. Y si no lo han visto por acá abajo en la caja de descripción les voy a... ¿Qué pedo con mi gallo? Bueno, acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Y en ese video les estaba comentando que iba a ver el nuevo video musical de Super Junior. Bueno, para mi nuevo, porque no lo he podido ver, vi el video anterior que era One More Change, pero no vi el otro. O sea, yo ni he escuchado la canción, ni he visto el video. Me dijo mi hermana que la canción estaba muy movidilla. Entonces la verdad es que no sé qué pensar. Antes que nada les voy a explicar, yo no soy tan fan de Super Junior. Me gustan sus canciones, sus integrantes me caen muy bien. Hay dos o tres integrantes por ahí que me gustan mucho, como She Won, que es de mis favoritos. Además está guapísimo el nombre. Y recuerden que al final del video siempre doy mi opinión tratando de ser objetivo sobre el video. Si no me gusta, lo voy a decir y voy a decir lo que no me gusta. Y si me gusta, también lo voy a decir. ¿Para qué les digo esto? Porque si ustedes son como muy arenosos o se ofenden muy rápido y posiblemente vaya yo a decir algo que no les guste, pues ajá, para que estén precavidos. Ahora sí, vamos a ver el video musical de Super Junior, Black Sweet, que Super Junior no había sacado nada desde cuando sacaron Magic, que fue por su décimo aniversario. Vamos a comenzar con la reacción de hoy. Ok, aparecen como en una fiesta aventándose el money. Sigo sin emprendérmelos. ¡Ay, ahí está She Won! ¡Ay, ahí está She Won otra vez! La chula, enterra ella. Es como tipo una subasta. ¿Por un qué? ¿Por un traje? Ok. Como siempre ellos muy coordinados para su baile. Me encantó. ¡Ay, a pesar de que ya están bien pinches viejos! O sea, viejos en el buen sentido, ¿eh? No, 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 o sea, ya están grandes. O sea, sus 20 no tienen estos hombres. O sea, para estar treintones por ahí están bien sabrosos. Aunque por ahí vi a uno con un color de cabello que no me agrada mucho. Pero miren, se le perdonan porque es Super Junior. ¡La chula se ve bien juvenil! O sea, en general el video me gustó. La canción está muy buena. Es como los típicos videos que siempre hace SM Entertainment. Bueno, recordemos que Super Junior sigue siendo de SM Entertainment pero no lo maneja directamente SM, ¿saben? Entonces, me gustó porque es lo que hace Super Junior como sus escenas en varias cajas. Y por lo que entiendo es como una tipo basta que se sale de control. Pero sí, está muy genial la canción. Ya les dije que la canción me gustó. Ellos se ven súper guapos. Les digo, a pesar de que la mayoría ya rebasa los 27, 28 años. O sea, se ven muy juveniles. A excepción de la parte en la que va como la subasta. Donde a Shubo le ponen un suéter de cuello de tortuga hasta por acá. Y todos los demás se ven como muy señores. Pero en los otros vestuarios se ven muy bien. En sus trajecitos como muy casualones. Los hicieron que se vean jóvenes. Que ya no lo están. Están muy bien cuidados. Muy blancos. Muy coreanos. El ojo muy rasgado como siempre. Me encantó. La chula, oigan. La chula se ve súper genial. O sea, la chula antes se veía bien. Pero era como muy pasiva. Ahorita la chula se ve muy hombre. O sea, a ese hombre no le pasan los años encima. Y Shubo ni se diga. Se ve guapísimo. Esa es mi reacción sobre este video musical de Super Junior. Muchos de ustedes me lo habían pedido. Y la verdad es que ya pasó mucho tiempo de que salió el video. Pero no los quería dejar como sin este video. Porque se los prometí que iba a ser mi reacción. Recuerden que no estoy en mi casa. Entonces era un poco difícil yo poder grabar este video. Pero pues bueno. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Acá abajo les voy a dejar todos los links a mis redes sociales. También los links a mi segundo canal. Que es de blogs de viajes. Y a mi canal de noticias de BTS. También les voy a dejar varios links. Para que vayan a ver todos los videos que he estado subiendo. Y pues nada. Nos vemos hasta el siguiente video. Porque ya voy a grabar otro. Ahora va a ser sobre Karp. Así que bye.